Ajibis, el 19º tifón de la temporada en el Pacífico, está catalogado como muy fuerte, la segunda mayor categoría de intensidad de la Agencia Meteorológica Nacional, JMA. Tokio se prepara para el poderoso meteoro, calles con pocos movimientos, lluvias intermitentes, el transporte público casi sin personas y la mayoría de los vuelos cancelados y reprogramados. Un panorama inusual a la que Tokio tiene acostumbrado al mundo. El tifón se desplaza a 30 km por hora hacia la península de Izu, al sudoeste de Tokio, donde se espera que toque tierra o al menos que pase cerca en las próximas horas.